Este, Cepin era reformista y los programas que tenía en las radios era defendiendo al PSN. Deja a Cepin vendiendo agua tranquilo, Miguel. Oye, yo lo veo todos los días, cuando yo voy allá, a la República todos los días, porque él toma trago en la calle Independencia, ahí en el parque Valerio. ¡Ay, ay, ay! ¡En la Valerio! Oye, si sigues, te voy a cerrar. ¡En la Valerio! Esa es la zona, la joya de Cepin. Déjame a Cepin tranquilo. Un abrazo sincero para ti, Miguel, y no dejes de comunicarte siempre. ¡Ay, te cerré sin darme cuenta! Bueno, vamos a seguir adelante con las llamadas telefónicas. En breve, entramos en materia informativa. Aquí, dígame usted, Luna TV, Canal 53. Saludos cordiales a quién tengo y desde dónde. Dígame usted. ¿Cómo está, señor Benoá? Es un fiel televidente suyo que no se pierde su programa. Gracias, sinceras. Por ser un hombre honesto en sus palabras. Trato de serlo. Vamos a bajarle un chin para el día que Dios me libre, pase algo, no digan que yo era un boltero. Un abrazo sincero, dígame usted. Adelante. Yo estoy de acuerdo con el presidente, Luis Abinader. No va a haber para atrás. Sufre de tortícolis. No, yo no voy a haber para atrás, ¿sabes por qué? Porque hoy estamos a 22 y no han dado la tarjeta de solaridad. Y no es eso nada más. Que yo quiero saber para qué fue que él cogió los 600 millones de dólares. Ay. Si no se están viendo en educación, ni se están viendo en ninguna especie de país, de la pobreza, en los agricultores, no sé. Él no ha invertido en nada. ¿Para qué él lo cogió? Oiga, mi querido. ¿Usted se recuerda a un merengue de Wilfrido Vargas que se llamaba El Candidato, que decía ni para adelante ni para atrás? ¿Tú sabes una cosa? Que yo me estoy perdiendo tu programa todos estos días porque se está yendo la luz. Que se está yendo la luz en este país. Pero esto no es China ni Dubái. Esto no es China ni Dubái, como dijo mi querido amigo Andrés Cueto. Aquí no se va la luz. Entonces lo que yo quiero, no voy para atrás. Cuando yo voy al supermercado, que con el aceite subió 315 pesos y la leche de mil y humo subió 295. Bueno, el presidente dio una tremenda metida de pata y puso un huevo de avestruz desafiando al pueblo que tiene pasando hambre. Pero no tanto eso usted, señor Benoit. Vamos a ver el kilo de la luz, cómo llegó. Si yo pagaba 400 pesos y estoy pagando 1.200 pesos. Pero cómo va a llegar más caro el recibo de luz, la factura. Recibos después que se paga. Cuando tenemos dos meses con apagones constantes, cómo puede justificarse que haya un alza, que todo el mundo ahora se esté quejando de que la factura le haya llegado cada vez más costosa, cuando los apagones fueron o han sido y siguen siendo lo que ha estado lamentablemente caracterizando el servicio, el suministro de energía eléctrica, no solamente aquí en el Cibao, en todo el país. Oiga, el rebu que hay viene bajando un lío internacional, mientras aparentemente en el gobierno de Luis Abinader se sigue protegiendo a Danilo Medina, protegiendo de paso al grupo del CONEP de Macarrulla, ¿cómo se llama? Brache e Hipólito Mejía, lógicamente protector declarado abiertamente de la mafia de Danilo Medina. Pues fíjese, ahora que usted habla de la crisis eléctrica, que lamentablemente ha retomado el gobierno de Luis Abinader como una copia de los gobiernos del PRD, especialmente el de Jorge Blanco, el de Salvador Jorge Blanco, el mismo esquema de corrupción y todo absolutamente como si no hubiese gobierno. Al que le vaya a doler eso, que se ponga vengué, o lo que quiera, un mentol, porque yo voy a seguir diciendo lo que el pueblo ve y lo que yo veo, aunque les duela. Entonces, Punta Catalina, una fundación de Finlandia, pasó varios meses trabajando en el Mar Caribe. Adivina lo que han encontrado. Que parte de las partículas cancerígenas que emana o emite la central termoeléctrica electrógena, generadora de electricidad Punta Catalina, está contaminando toda la costa de la isla, la hispaniola, incluyendo desde Punta Catalina hacia el oeste, República Dominicana, la costa sur de Haití, la costa norte, oye bien, de Jamaica y la costa sureste de Cuba. No tengo ni que decirte el problema que viene por la contaminación con partículas cancerígenas que emanan de Punta Catalina. Y mientras tanto, en el gobierno de Luis Abinader, sigue en las calles Danilo Medina, que a estas horas el pueblo esperaba ya estuviese trancado en Ajayo.